En la lista de muertos a causa del huracán Manuel en Guerrero, se sumaron cinco oficiales federales víctimas del desplome todavía no explicado de un poderoso helicóptero Black Hawk, llamados en México Halcones Negros. No es la primera vez que un Black Hawk de la Policía Federal se desploma, pero es difícil establecer por qué, ya que al menos muchos de los que vuelan en territorio nacional no cuentan con caja negra. Los primeros helicópteros de este tipo para México, considerados máquinas de guerra, los comprobó el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sin embargo, de origen, no tienen el sistema de registro que permita conocer las causas del accidente, que podrían ser falla mecánica o error humano. Además de que las causas de la caída que manejan con mucho hermetismo, los expertos cuentan con pocos elementos para conocer qué es lo que pasó, ya que en otras investigaciones, el registrador de vuelo o caja negra que capta actividades o conversaciones en cabina lo determina. La Secretaría de Marina, a través de un informe entregado como respuesta a una solicitud de información en abril de 2012, reconoció la compra en el año 2011 de tres helicópteros tipo Black Hawk, como los que ya había adquirido la PFP en 2007, que no cuentan con caja negra. Considerados superdotados por sus capacidades bélicas, los Black Hawk que opera la Policía Federal han tenido diversos percances en el país. El que se desplomó en la Sierra de Guerrero mientras realizaba tareas de ayuda para los damnificados por las lluvias no es el primero. Sin embargo, el hermetismo de la Policía Federal Preventiva durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa impidió conocer los detalles de caídas pasadas y acciones aparentemente inexplicables ocurridas con estas máquinas. En mayo de 2009, cuando un grupo de la Policía Federal Preventiva sobrevolaba el paraje El Tesontle en Huitzilac, Morelos, presuntamente en busca de una banda de secuestradores, el poderoso Black Hawk se vino abajo intempestivamente. Los rumores de que había sido derribado en medio de una balacera entre policías y un grupo de la delincuencia organizada no tardaron en circular. Sin embargo, de manera oficial se dio a conocer la versión de que fue a consecuencia de la turbulencia y una bolsa de aire que explotó. Al menos cuatro uniformados federales resultaron heridos en aquel desplome de la aeronave, aunque la escasa información que difundió la Policía Federal impidió conocer los detalles del percance. En julio de este año, el periódico Colima Noticias reportó la caída de una segunda aeronave de este tipo en la comunidad de Guanajuatillo, región de Apatzingán, Michoacán. El impreso local difundió incluso una fotografía en la que se aprecia una aeronave de este tipo por sus dimensiones. Informó además de que los federales lesionados fueron atendidos en el hospital de la 43 Zona Militar. La Policía Federal no confirmó los hechos que causaron revuelo en el sureste mexicano. Tampoco desmintió la veracidad de la fotografía que difundió aquel medio local. A diferencia de los eventos pasados, el desplome del Black Hawk el fin de semana del 20 de septiembre de 2013, cuando el sureste mexicano fue azotado por el paso de la tormenta tropical Manuel, corrió como pólvora. La Secretaría de Gobernación primero lo reportó como desaparecido mientras transportaba víveres a los damnificados en esa zona de la Sierra de Guerrero. En el helicóptero viajaban cinco tripulantes, el piloto Enrique Briseño Martínez, el copiloto de Siderio Rosado Zárate, el mecánico de vuelo José Ramón Peláez y los elementos de operaciones especiales Isaac Escobar Bustamante y Julio César Zarco Francos, todos perdieron la vida. La versión oficial, que se dio a conocer por gobernación a través de un comunicado, fue mientras se realizaban tareas de rescate y traslado de víveres en la contingencia generada por la tormenta tropical Manuel en el estado de Guerrero, un helicóptero Black Hawk sufrió un accidente en el que no hubo sobrevivientes. La aeronave despegó el jueves 19 de septiembre de la base naval de Icacos, en el puerto de Acapulco, y se dirigía a la comunidad de La Pintada, en Atoyac de Álvarez, donde se desgajó un cerro sepultando a varios habitantes de la zona. Desde ese día, el Black Hawk perdió contacto con la torre de control de Acapulco. Dos días después, fue localizado y la tripulación reportada muerta. El halcón negro es fabricado por la compañía Sikorki para el ejército estadounidense. Su diseño y tecnología se ha perfeccionado a lo largo de casi 40 años para conseguir un helicóptero sofisticado, capaz de sobrevivir al fuego enemigo, incluso a ataques con ondas electromagnéticas. Se dice que para los Black Hawk no hay misiones imposibles debido a los instrumentos con los que cuenta, que les permiten desde volar en la oscuridad, gracias a la tecnología de navegación y visibilidad, hasta un tren de aterrizaje y sistema de descenso mediante soga rápida, que facilita el acceso de las tropas a gran variedad de terrenos y condiciones climatológicas. Pero en territorio mexicano, el vuelo de los halcones negros no ha sido el más afortunado y se han desplomado.